¿Cuál es la medida para apoyar el Buen Fin? Y en línea con eso estamos adelantando el pago de Lavinaldo. De hecho, el presidente va a firmar dos decretos, uno mediante el cual se da el apoyo fiscal para el Buen Fin. Hay 500 millones de pesos, es lo que tiene que ver con el SAT, hay 500 millones de pesos que se van a dar a través de sorteos, 400 millones de pesos para los clientes que se han registrados apropiadamente y 100 millones para los establecimientos. Es la primera vez que los establecimientos entran al sorteo. Y el otro decreto es el que tiene que ver con el aguinaldo, el que nos va a permitir adelantarle a todos los funcionarios públicos del sector público federal. El aguinaldo se va a pagar el próximo lunes, el 9 de noviembre, para que tengan los recursos disponibles para poderlos utilizarlos, si lo quisieran, durante el Buen Fin. Gracias. 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 Gracias.